¿Tu te vas a servir tu café? Sí, yo sí Me voy a llevar un cafecito Me voy a llevar en este A ver en cuál Decido, ¿este o este? ¿Qué bonita la mañana? ¿Me abres aquí la puerta, mi amor? ¿The girls still sleep? Oh, ok ¿Estás a casa? Ahí escucho la camarilla Ya Bueno, ya me voy Me hablas, me hablas al ratito Mira, bonito Bueno, pues call me later The girls still sleep Está bien bonito Ay, está bien fresquecito En la mañana no sentí ni el aire Venía Venía a la carrera Mira, ya les dieron florecitas ¿Ya les salieron? Ya les salieron de chile ¿Esa es la de tomatito? Ya, ya salieron otra vez Ay, mira Y es la de chile Bueno, mija, me voy a ir Me abres al ratito Ok Bye Está lavando sus vasijitas Hay unas poquitas nomás que tiene Y ahí tenemos carnitas Y por acá vamos a hacer Aquí vamos a hacer las enchiladas Me traje un café de la casa Y me traje unos poquitos de chips para mí Y me traje un Guys, está weird esto Pero es un pan Con un jamón nada más Pero es que es lo que se me antoja Mira, es un pan De wheat Y tiene un Un slice of Turkey Es turkey breast Smoked turkey breast Mira La weird grandma lo que se va a comer Ese es mi antojo del día de la mañana I haven't had breakfast Or lunch Esto va a ser un late breakfast And lunch Tiene Pantalones estos También flojos Miren Pero ando muy comfortable El día de hoy Miren mi Mi peinadito weird Que me hago con mi chunguito Pero bueno Menos plática Y a cocinar las enchiladas What are you eating baby? What are you eating? Linito 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 Ay Está sabroso mamita You like it baby? ¿Cómo va mija la comida acá? Bueno ya hicimos la carne Una poquita de carnita ¿Ya empezamos? Ya estoy rolling up Las enchiladas Las tortillas Con la carnita Yo chavito Hola Hola Están bien Con tu cámara Contigo Estoy comiéndome un arroz Y con un pedazo de chile Que no puede faltar Una cosa Y la mueles Yo la puse en la microwave Así mira Así me gusta a mí Cuando no tengo ganas De ponerla en la stove La pongo ahí Aquí Ya las enchiladas Las voy a hacer en el sartén Believe you know guys Sale muy Deli rica Las enchiladas También en el sartén Aquí tengo el cheese Ando bien enchilada Porque le di una mordida A este chile Ya me comí Mi pedacito De pan con jamón Y todavía aquí Tengo mi café guys Ya le lavé las vasijas Aquí para que no diga Que le dejo mugrero Y estoy munching En mis chips Son menos plática Y ahora de Ahora sí Para las chiles Baby I cooked some enchiladas For you baby Baby I love you Where baby Look Linito Ay que bonitos muchachitos Come on Mia He wants to play with her too Come on Don't get mad Come on Dance with the baby Ya está comiendo Que estás comiendo Enchiladas Con arroz What do I make for you? Enchiladas Con arroz ¿Qué cociné de chavita? Enchiladas Todos los platos Y no quería platos Dicen No A mí no me gustan esos platos Now It's better than washing A ver Let's do Ay we need to sit down guys So we can do the tasting test Come on Let's sit Linito 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 Hey Maddie What are you going to do? The tasting test Okay Go ahead My abuela made some enchiladas Con arroz And my little sister Is going to do the tasting test After me Okay Let's do it Aminita arroz And enchilada Okay Ooh look It's so cheesy It's going crazy It's good Mmm Deli rico Yeah Deli rico Okay Now Mia You need to do a taste I'm going to do the tasting test You can Arrive this Enchilada Yeah Enchilada And I'm going to do the tasting test Ooh look At this Ooh Put it in your mouth Baby No Not all of it Get close to your plate And look at me Hold on baby Hold on Is it good? Deli rico Okay I'm going to taste mine Okay Now I was going to do the tasting test But I already ate three enchiladas And the little rice I had in the plate Yeah Now it's your turn To do the tasting Tasting test Come on mommy You're the star You're the star You're the star And look what I'm going to do What? I'm going to put it inside of my chip Okay Okay Now Look I'm going to do this Mmm 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 It's on my chip Mmm So It's a little It's a little Good It's your turn to do the tasting test Deli rico Deli rico Deli rico Deli rico Deli rico It's a little With the With the With the With the Look at me With the chip What's that? Oopsies Look at me I want some salsa You want some salsa? Enough already And I want food I ate a lot Look at my belly Look at my belly Oh my god I ate a lot of food See puppy Hey Can I pizza? Can I pizza? Hi This is my sister Oh Let the dogs out This is my My cousin Yes 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 Do you want to take your babies? Yes Okay I want to take my babies Look at our room You cleaned it or what? Yes Look at my belly Buddy 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 Oh my gosh Our room is so Who moved it? My mother Oh Mira Que beautiful You should put this one Over there Baby Ahí en medio De los bears I love it It's beautiful Mira el perrito And jago siwa Oh And look at the Green catcher Yes Look at this one too I loved it Wow Very very nice You're going to play I'm going to go sit With your mom over here Let the rest of my head 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 Wow Nice Where did you get it? By the money first Why are you whispering? Let's play Chalupa Let's play Chalupa Do your mommy ask Chalupa? Where'd you win? I win What did you win with? With the musico La bota La arana And the reindeer El venado El venado And Just four Me están despelucando Aquí guys Mira mi dinerito Que me están dejando Ahí voy Y acá Me está despelucando Ok Let's go Stop eating Madeline No more candy for you Ya se está contando El tosito De la margen Ok ¿Quién ganó todo el dinero? Mia Y Madeline ¿Y yo? Bien despelucada ¿Quieres ver La planta? La planta A ver Esa es la de tomatito Ya me la ibas a enseñar Ya me la ibas a enseñar Mira el chilito Ya salió un chilito Ay mira Que bonito Yo más al rato Les hablo Mete la niña Para adentro Se fue para aquel lado Bye guys